Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Loliando en este martes, después del puente festivo en el que esperamos hayan descansado muchísimo y tengan todas las intenciones de trabajar esta semana, de cuidarse, de proteger a su familia, y de Loliar con nosotros, María buenas tardes, buenas tardes mi Bea, buenas tardes a nuestros televidentes, una semana más, llena con toda seguridad de muchísimas bendiciones, de logros, de muchos objetivos, metas a cumplir, o sea que vamos es con toda esa semana, una semana cortica, rinde, una semana cortica y ya con esto marzo se va despidiendo porque ya viene semana santa y mejor dicho marzo va por ahí ya como levantando la sala, ¿cierto? María, ¿tú con qué acostumbras tomar el algo o cuando tomas el algo en casa con Luciana y la mamá? Es que nosotros somos muy mecateras, nosotros somos el pancito, pastel, el quesito que no nos falte, el dulcecito, cafecito con leche, eso es de tradición definitivamente. Bueno, a mí me encantan las tostaditas con queso crema encima o las tostadas con algún dip o remojar la tostadita en el chocolate y ustedes se preguntarán por qué estamos hablando de tostadita y lo mencionamos así como saboreado, ¿cierto? Yo no lo dije, lo de la remojada porque yo dije, vea, me va a decir que sé eso, María, tan bueno que lo hice. Me voy a quedar con la fama pinchada, ¿viste? Sí, tan bueno que lo hice, porque yo sí lo remojo, la verdad. Es muy rico, ¿no? Ay, es que lo sabe demasiado bueno. Demicios. Son las migaditas que la mamá le decía a uno, el migarrotico. Ajá. ¿Cómo te decía tu mamá? Las migas o el remojado. Bueno, mi mamá decía migarrotico. Decía migarrotico. Uy, eso sabía muy rico. Bueno, en esta tarde los vamos a invitar a ustedes a compartir con nosotros porque tenemos personajes para quedarse en el sofá, conversar de lo que están viendo en Loliando y llamarnos a Loliar con nosotros al 268-6033. Va a estar con nosotros Susanita, sí, la de las tostadas Susanita que usted lleva en el mercado y que usted comparte con los suyos en casa, viene a contarnos su historia de amor, de resiliencia y de familia. Va a estar con nosotros Juliana Rincón, una experta en moda de un almacén de grandes superficies para decirnos cuáles son los infaltables y una nutricionista vegana y vegetariana para contarnos cómo podríamos preparar algunos platos y cuidar nuestro organismo. Demasiado, demasiado variado, qué delicia. Ahí está, delicioso. Y yo vengo con una frase, o no más que una frase, con algo muy chévere, ¿verdad? Y es que siempre estamos pensando que estamos terminados, o sea, que nosotros los adultos ya estamos terminados y como somos, somos, y así soy yo y así me voy a quedar. A terminados es que ya acabados de hacer. En aprendizajes, entonces uno siempre escucha mucho en relaciones de pareja, así soy yo, usted mira a ver si se aguanta, es que esa es la forma mía de responder, mire a ver. O en las relaciones laborales. Además. Es que ella es así o él es así. Ella es así, él es así. Entonces, la noticia es, no estamos terminados, todos los días podemos aprender, desaprender y reaprender. ¿Qué significa? Pues todos estamos todo el tiempo buscando aprendizajes nuevos, tú todo el tiempo estás con el tema de la moda, buscando un tipsito, buscando cosas. Pero también es importante que desaprendas. Sí. Esa información que para ti ya no es útil y que no es necesaria. Y no solamente estoy hablando de conceptos, también estoy hablando en nuestra forma de ser. Hay cosas que definitivamente, si te lo dice tu mamá, si te lo dice tu papá, si te lo dice el primo, si te lo dice el compañero con que trabajas, hey, escuchemos que algo está sucediendo. Y es importante que desaprendamos esa actitud que estamos manejando para reaprender o incluir una nueva en nuestra vida. Entonces, es importantísimo entender que no estamos terminados en nuestra forma de ser y que todos los días podemos desaprender y reaprender nuevas cosas. Y también enseñarles a los demás algo también, nosotros ser aprendices y ser en algunos casos maestros del otro también puede funcionar. Así es. Es que todo el tiempo, recuérdate, siempre lo hemos hablado, somos espejo. Es espejo. Bueno, y el espejo de la moda hoy les va a decir a ustedes que no se aburran con los días fríos, que no se achanten con este clima. ¿Por qué? Porque ustedes pueden adaptar esa ropa de verano, como este vestido de tiras que tengo yo hoy, lo pueden adaptar a los días fríos, como lo logré yo hoy. No me puse sandalias, no me puse calzado de verano, sino que me puse botines. Pero dije, ay, no, este vestido no se puede quedar allá colgado. Voy a ensayar a ver cómo se ve este color neutro khaki con un saco de cuello tortuga y miren el buen resultado que se logra. ¿Para qué? Para optimizar el ropero y que ustedes digan, ay, pero yo ya había comprado toda la ropa de verano, ¿qué voy a hacer ahora con eso? Se pone un buzo cuello tortuga como el que llevo yo hoy, con botines, se pone medias si le gustan o se pone una camisa blanca. Y si ven el maniquí, que ahora lo vamos a mirar en detalle con nuestra invitada, tiene también un vestido de verano con un abrigo muy, muy propio del invierno. Ahí lo están viendo, ese abrigo que no nos debería faltar a ninguno en el ropero, ni hombres ni mujeres, el abrigo trench o de trinchera, que además está con nosotros desde la Primera Guerra Mundial. Vea, y súper chévere porque mira que estás mostrando un vestido corto y que todo el mundo dice vestido corto. No, si se puede, acompáñalo siempre con algo que dé calorcito. Y podemos hacer ese juego. Y lo bueno es que está en colores neutros. Hoy todo el set está muy neutro, María de blanco y negro, yo con khaki y el maniquí. Y no hagamos esperar más a nuestra invitada porque cuando uno piensa en la hora del algo, de degustar algo delicioso, cuando uno piensa en atender a las personas en su casa, piensa en ese nombre dulce, cariñoso y suave que es Susanita. Y a mí me encanta tener a esta invitada hoy y empezar con ella nuestras historias de Loliando. Porque es una persona que admiro muchísimo y que tiene una historia de vida fascinante y yo sé que ustedes se van a enamorar de esa historia. Si tienen algún mensaje para ella, 268-6033. Susanita, Susana Posada, ¿cómo estás? Susanita Posada. Susanita, qué gusto tenerte aquí, qué orgullo. Muchas gracias a ustedes que me tuvieron en cuenta ya tan viejita estar en estas cosas. Pues cómo. Pero con mucho gusto, con mucho gusto. Susanita, pero estás más bonita. Sobre todo, usted es bien linda, es bien joven y traer un vejecito de esto. No, pero es que no lo hago con mucho amor. Yo te veo demasiado hermosa, demasiado hermosa. Y pero además, ¿sabes qué? Yo te veo y yo digo, ay, ¿cuándo me imagine yo conocer a Susanita? Porque es que es una historia muy bonita la que hay detrás de ti. Es una historia muy linda. La que más llora cuando la cuento soy yo, mi palabra. Ay, pues entonces lloremos juntas. Lloremos, sí, porque no, es de verdad porque fue, no sé qué me van a preguntar, pero fue una empresa hecha con las uñas, con de la nada, la necesidad. Y sabes una cosa, yo siento que los antioqueños y los colombianos la queremos igual, o sea, sin saber realmente, porque uno cuando igual está pequeñito, uno no sabe qué hay detrás de cada historia, detrás de cada marca. Pero definitivamente uno empieza como que hay un tema de recordación de la psicología, lo llamamos, que es un tema como que te lleva a las neuronas y uno ve la muñequita, lo asume a Susanita, pero además lo asume a bienestar. Y lo más triste de todo, sí, yo sé que sí, lo más triste de todo es que deje en la puerta de la casa el regalo que traía de tostadito. Pero compramos una, si las tenemos aquí, para que la gente las identifique ahí mismo, Susanita, voy a corregir el teléfono. Pero ella la puede mandar mañana. Ah, bueno. Dos sesenta y ocho, sesenta y treinta, para que nos llamen y conversemos con Susanita Posada. Susanita, para las personas que están en la casa y que han llevado tantas veces a su casa para preparar detalles o para tomarse el algo y el desayuno, tus tostadas. ¿Cómo empezó esta historia? Yo me sé una parte de la historia desde que hablamos en el colombiano, pero siempre me emociona muchísimo. Muchas gracias. Porque es recordarnos que... Beatriz es tu nombre. Beatriz, señora. Y María Victoria. María Victoria. Sí, vamos a ver, ahorita se los trago, pero... Es recordarnos que todos podemos enfrentar de distinta manera las adversidades, ¿cierto? No, es que yo digo, si yo pude hacer una empresa, ¿cómo no lo van a hacer ustedes todas, unas niñas jóvenes, profesionales, que han estudiado que todo? Yo lo único que tenía fue una necesidad muy grande, porque yo vivía muy feliz con mi marido, nueve años de casada, luego ya se me dañó el matrimonio y a los catorce ya quedé sola. ¿Y cuántos hijos? ¿Cuántos hijos? Cuatro niños, de cinco, seis, nueve y diez años. Muy duro. Muy duro. Yo era una niña contemplada, a mí todo... mi papá nos contempló hasta una cosa increíble y este marido que tuve fue el hombre más amplio que yo haya conocido. Entonces a mí nunca me faltó nada y de la noche a la mañana, ¿qué? Quedé sola y yo, ¿qué voy a hacer? ¿Con cuatro años? ¿Cuántos hijos? 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 Ay, qué felicidad. ¿Cuántos hijos? Yo. ¿Cuántos hijos? Para que le contestemos el teléfono a Luz María de Belén que está marcando hace rato. Sí, Luz Marina, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, bien, ¿y ustedes? Muy bien, Luz Marina, ¿cómo has estado? Con mucho frío. Ay, así también estamos acá nosotras. Ay, sí, sí, por todas partes. Bueno, ¿ya viste la súper invitada que tenemos? Excelente. ¿Cierto? Qué hermosa esa historia, Luz? Qué hermosa la historia y los productos son súper ricos. Muchísimas gracias. ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Qué compras siempre en el mercado? Teni, la quiero felicitar por el producto nuevo que tienen, los palitos de canela que tienen los tronquitos, son deliciosos. Sí. Ay, qué dicha. ¿Y con qué te los comés? Muchísimas gracias. Han gustado mucho eso. El último producto es excelente para ti. Muchas gracias. Tengo el orgullo de saber que todos los productos son deliciosos, uno para cada ocasión, en el desayuno, en la comida, paqueticos individuales que uno puede llevar al colegio o a la oficina y que yo no es que sea pinchada, pero qué hago si todo el mundo me dice que son muy ricos. Imagínate cómo seríamos acá nosotras, vos y yo acá probando un tronquito de canela. No te imaginas cómo seríamos los otros. Se quedaron en la puerta. Susanita, ¿y con cuál empezaste? Con los que tengo acá. Empezamos con esto y con unos bizcochitos deliciosos. Sí. Pero es que cómo empecé lo lindo de la historia. Con todos estos trabajos que tenía y cómo les iba contando y esa necesidad mía, yo dije, voy a hacerles pancito caliente. Una prima de mi mamá nos enseñó, dijo mi mamá, vengase para mi casa que va a venir la prima mía a enseñarnos a hacer el pan que nos gusta tanto. Sí. Yo copié la receta en una hojita de folder y ella al final dijo, con lo que sobre ustedes pueden hacer tostaditas, bizcochitos, rosquitas o lo que quieran. Yo guardé la hojita y se los hacía a ellos. Cuando ellos llegaban del colegio, yo les tenía en la mesa el pan acabo de hacer. Los bizcochitos, las tostaditas, el bizcocho, la torta de naranja, los merengues, las galletitas de mantequilla, las paletas de coco. Hay que... No, una amiga me decía, aquel niño le decía, vamos a la casa la amiga tuya que tiene tienda. Pues hasta yo... La tienda de Susanita. Sí, de Susanita tan bonito que definitivamente las personas cuando nos aman nos brindan el amor a través de la comida. Sí. Eso pasa mucho con las mamás y con las abuelas. Cuando uno llega a la casa y huele demasiado rico, por ejemplo, mira, yo recuerdo y pues te la tengo viva, adiós, gracias, mi mamá, el arroz con leche. Sí. Mi mamá me hace un arroz con leche que yo digo, ahí está. Y mi abuela me hacía un huevito revuelto que únicamente me lo hacía ella y no he podido encontrar. Y es la forma que ellos tienen de decirle a uno, te amo. Claro. ¿Cierto? Que es muy bonito. Así tengo un nieto que dice, yo quiero el huevito de la tita. Dios mío. Así se quedó. Así se quedó. El huevito de la tita y eso es lo que le gusta. Bueno, y entonces yo ya empecé teniéndoles todo hueste y un día llamé a mi mamá y le dije, ay, mami, me quedó tan rico estos bizcochitos y yo tan necesitaba que he dicho yo venderlas. Y me dijo, ¿por qué no hacemos una cosa? En vez de una librita de harina, andate al mercado y te compras tres libras de harina. Está lindo esa mamá. Y dije yo, ay, yo sí lo voy a hacer. Y me puse pilas, fui al cafetero, que era lo más cerquita. Me compré las tres libras y yo tenía un equipo, una maquinaria para esa panadería increíble. Ustedes tienen paila para freír la papita, la francesa y los plátanos. Sí. Esa era mi batidora. Ay. El brazo de la batidora era importado, era esta mano. Ay. Yo revolvía, amasaba y ya cogía como una pelotica de masa. Y fue lo único que compré para ese equipo de panadería. En una carpintería un pedacito de triples así chiquitico y lo ponía en el lavadero donde están los chorritos y cogía esa masita, esa pelotica de masa y le daba 30 golpes. Ese era el cilindro. Yo qué iba a saber que era un cilindro, sino que yo dándole esos golpes, la masa se volvió homogénea. Luego la cogía y me iba para el mesón de la cocina y hacía como un choricito, cogía un cuchillito y lo partía y en las laticas del horno eran dos laticas. Un biscochito, una tostada. Y un biscochito. O el pancito. Sí. Es un pancito crudo que después uno pone a tostar. Sí. Siempre las tostadas tienen dos procesos. Uno, hacer el pan. Primero que yo todo el día hago pan, pero yo no vendo pan, yo vendo productos tostados. Sí. Entonces ya le daba la formita al pedacito y lo llenaba. Llegaban los niños del colegio derechito a la cocina porque yo no volvía a salir de la cocina. Les decía yo, cada uno me va a llenar esta latica. Aquí tenemos muchas tareas. Y yo, cada uno me va a poner aquí tantos por tantos, pero me tienen que ayudar. Si yo veía que salía el sol, llévese la latica para arriba para la terraza para que le dé calorcito. Hasta que yo no, así no. Yo tengo cuatro higos más la mía, son cinco lamparitas de noche. Las voy a poner en el mesón de la cocina y ese calor del foquito era mi cámara de fermentación. Ustedes ya tenían la fermentación necesaria y yo la metí al horno, pero yo no me quedaba esperando que saliera. Y ya empezaste a vender eso. No, pero un momentico, lo metí al horno y yo mientras tanto un timer en la mano y ponía media hora y suba, vaya al segundo piso a seguir los trabajos de mecanografía. Eran las tres de la tarde, me tengo que ir al colegio a recoger los niños porque los llevaba y los traía. Sí. No, les digo, yo no daba, no daba, como para más cosas. Y esto ya bajaba cuando me sonaba el timer, ya dejaba enfriar el pancito, luego lo partía y lo ponía en la lata ya boca arriba a tostar. Ya los metía, otra vez vaya, siga el trabajo. Y ya cuando salían y estaban frías, las podía empacar. Entonces me compré, me fui a Belén, que yo vivía en Alameda, y me fui allá y compré unas bolsitas y empaqué a gusto mío como la bolsita hasta donde llegaba. Y dije yo, ¿y ahora cómo la cierro? ¿Cómo le hago un nudo así tan feo? Ay, no, en clase de cocina. Era bien pulida, era bien pulida. A mí me enseñaron que una velita prendida, la llamita a la vela y un cuchillo cerucho, tú doblas la bolsita y te quedas sellada. Entonces me quedó sellada. Entonces me fui ahí mismo, que las tenía los doce paqueticos, dejé uno abierto y los otros, perdón, los otros cerrados. Y dije yo, ¿a quién le vende? Entonces le toqué la puerta a la vecina. Y yo, ay, Olguita, proba esto. Y me dijo, ¿quién lo hace? Y ahí mismo, yo lloré diez años seguidos, es que yo no podía. Me dijo, ¿qué es esto tan delicioso? ¿A cómo los vendes? ¿A cómo? Yo no sabía sacar un costo, yo no sabía nada, pero después de haber llegado hasta ese punto, dije yo, a 100 pesos la bolsita. Y así vendí el primer paquete. ¿Por qué? Porque me provocó decir 100 pesos, yo no sabía nada. Susanita, contestamos otra llamada. Sí, claro. A Luzmari, Luzmari de Bello. Hola, ¿cómo estás? Mis niñas, las felicito con este personaje que tienen aquí nada en el programa. ¿Cierto que es lujo? Las felicito, vea. Una anécdota así, rapidito, para no demorar mucho. Una noche me quedé, yo soy muy malita para dormirme temprano. Y me quedé hasta muy tarde despierta y escuché un programa de ella, cómo empezó el programa, cómo ha sido ella de consentidora con los empleados. Ella ha sido consentidora porque ella, no, es que ese programa me encantó y ahora la vuelvo a ver, vea, feliz, feliz. Mi mercado preferido en el mercado es los caladitos integrales de Susanita. Ese es mi mercado preferido. La felicito, Susanita, y que Dios le ayude más y más con esa bondad que usted se gasta. Gracias, Luzmeri, muy querida. Espero que te sigan gustando mucho y que cada vez te inovemos productos los calitos que usted dice. Ay, no, vea, vámonos nosotras. Si la ves el manejo, pues a Susanita, pues ya, pero mejor dicho ella, esto es lo de ella. Susanita, te vamos a invitar para que vengas acá a presentar con nosotras más tiempo. Ah, no, yo me vengo cuando quiera, yo no tengo problema. Qué hermosa. Susan, Luzmeri, gracias por tu llamada, feliz tarde. Muchísimas gracias, te agradezco mucho. Susanita, ¿cuántos años tiene la empresa? La empresa va a cumplir ya casi 40 años. 40. ¿Qué se siente hoy mirar toda esta historia del pasado, todo lo que has construido y saber que estás en la mesa de tantos hogares y en el disfrute? Porque yo creo que todos los que probamos un producto, Susanita, estamos buscando siempre más y siempre pensamos en ti con mucho cariño. Porque es un momento de calidez, de compartir con la familia. Y siempre el mismo nombre, que no me gusta que me digan cómo me llamo, que no le puedo decir que me digan Susanita, porque es como cariño y así son las tostaditas pequeñas, chiquitas, cariñosas. Y saber, tener la dicha en este momento de saber que no son solamente productos aliñados, sino que tenemos mucho producto saludable, mucho producto diferente, una variedad increíble, tostadas, bizcochos, grisinis, mini palitos. De crutones, productos integrales, siete granos, multicereales, las tostaditas, las galletitas de arroz en muchos sabores que son súper saludables. Susanita, tú vas a tu empresa y ¿qué haces aún? Te vas y miras a ver cómo están haciendo la mezcla y todo y vas y superías todo. En esta bendita pandemia, para no decir más feo, no me dejan ir casi, no me dejan ir. Me cuidan porque me quieren mucho y les da mucho miedo y siempre se han presentado casos. Pero yo llegaba, el hijo me decía, porque yo trabajo allá con el hijo, que es ahora el gerente, y con Lina María, que es la persona encargada como de la, de manejar todos los negocios, de la parte como administrativa. Y yo llegaba allá y pitaba para que me ayudaran a bajar la neverita, porque todos los días les llevo el almuerzo. Y entonces me demoraba por ahí una hora para llegar al puesto de trabajo. Y un día me dijo el hijo, mami, ¿dónde te quedas? Y yo es que ya trabajé, ya fui a saludar a todo el mundo, ya le di el besito, el abrazo, le conté la bubaíta, el chiste, le di una pelita, si tenían reblujo, de todo, y para mí no hay dicha igual. O había dicha igual, porque últimamente no me dejan ir y si es esa la carrerita. Pero es primero la salud, Susanita. No, y a mí ya me dio el COVID, ya me dio, pero asintomática, no juiciosa. Pero me da mucho miedo, porque ya tengo muchos achaques y muchas cositas malucas, entonces... Susanita, tienes este teléfono alborotado, nos llama Esperanza de Envigado. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo te parece esta invitada tan hermosa y con esta historia tan increíble, Esperanza? Maravillosa, yo la había visto en otra ocasión y sé lo bondadosa y maravillosa que es. Porque ya todos los trabajadores los quieres como hijos, un programa maravilloso que me vi. A mí me encantan las tostadas de ajo, las tostaditas de ajo y las tostadas normales. Me fascinan, yo todas las noches, eso es lo que como cuando me levanto con hambre o lo que sea, tostadas, no me faltan las tostadas. Buscas tú Susanita para que te haga buena compañía, ¿cierto? Me fascina, me fascina. Y esa señora es encantadora, ella María. Doña Susanita es encantadora, por eso Dios le ha ayudado a que siga con su empresa, porque ella es una persona encantadora. Yo la vi hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que la vi y ella habló súper bien de los trabajadores. Y quien trata a un trabajador como es su familia, le va adelante siempre. Ay, gracias Esperanza. Y es que los quiero demasiado, es que es de verdad, no saben la falta que me hacen, las fiestas que me hacen a mí, cuando cumplo años me llevan hasta mariachis. Es que poquita gente tiene esa dicha. Ellos no saben qué hacer conmigo, los detalles, las cartas. Y el amor que siento y lo duro que me da, porque ya tengo como 15 o más pensionados, cuando ya se me van del todo, después de tantos años de trabajar, que son mis segundos hijos. Mis hijos propios son estos, pero mi segundo hogar es Tostadito Susanita. Quiero mucho la empresa, vivo feliz teniendo a mi hijo, manejándola como la maneja, que es el gerente Andrés, que es una belleza, mi hija. Y ya en la parte administrativa, la cantidad de gente, tan de verdad, un equipo de trabajo increíble. Y ya tengo una planta de una cocina con una pailita, ya tenemos una panadería, ya un local muy grande. Hemos unido varios locales juntos, hemos traído una maquinaria hermosísima desde Alemania, ya nos hemos industrializado muchísimo, pero nunca hemos dañado la calidad. Mire, yo no sé, pero yo miro a Lina y yo digo, yo no sé, pues yo creo que esto es muy habitual en ustedes, de que la entrevisten y que digan lo importante que es. Pero uno, como dijo, se tiene que inflarse en el corazón de mucha felicidad, porque es que yo creo que tú nunca dimensionaste lo que iba a pasar realmente. No. Por tu persistencia, por tu constancia, por tu disciplina y amor hacia tus hijos, mirar hasta donde llegaste. Es increíble, es increíble. Y yo sé que ella goza mucho y llora también parejo conmigo, porque yo... Ustedes no se imaginan, en las fiestas de la empresa, yo no sé si no llorar, pero ¿de qué? De alegría, de agradecimiento a Dios. Es que yo toda la vida, desde que empecé, que me dio tan duro, tan duro y que yo no sabía qué hacer con estos cuatro niños, sobre todo con ella que se me descompensó tanto. Y yo estaba en un grupo de oración y ahí en la Biblia un pedacito que decía, Señor, tú no estás solo. Dame tu mano y sosténme, no me dejes solo. Y mi Dios cogió el charol de plata más fino, más grande, cogederas mejor y me dijo, aquí te tengo. Y aquí me lleva hasta este momento. Es que de verdad yo cada día siento una satisfacción más grande. Ustedes creen que este hecho de estar aquí y que no me da miedo y yo poder contar quién fui, cómo hice, mi linda empresa, la familia tan hermosísima que tengo, mis cuatro hijos, mis siete nietos, que ya hay muchachos, ya hay... ¿Cuánto tiene el nieto mayor? Dieciséis, ya tengo dos de dieciséis. Ah, son gigantes. No, ya, ya tengo cuatro en noviado, no. No, 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 ya. ¿Te imaginas lo que delicia con Susanita para uno? Venga, dígale que me invita a la casa para que me haga todo un montón de cosas ricas. No, me han... Donde la amiga que tiene tienda. Me han llevado al colegio a que les dé la receta a los niños y entonces les dicto la receta. Todos van a... son cinco grupos de kinder o de primero, chiquitiquis, decían por el cuaderno, por el lápiz, por todo, empiece pues, Susanita, empiece. Y les decía yo, ¿ustedes quieren el día de mañana hacer una empresa como la que yo hice? Sí, si queremos, ¿cómo? Díganos la receta. Y dije, con mucha perseverancia, con mucho amor y con mucha disciplina. Así cualquier persona hace una... No, que esa no es la receta, que la otra, que la que tiene harina, que no sé qué. Esa es la receta porque usted... Perseverancia, amor y disciplina. Mucho amor. Mucho amor. Para mí, lo principal en mi empresa siempre ha reinado el amor. Y el amor hacia las personas. Y el amor hacia el producto. Siempre tratando de sacar productos de excelente calidad. Yo no... no me gusta la parvita, como llamábamos en el tiempo mío, pero no me gustan las cosas ordinar. Yo sé que mi producto es más caro que todos, pero sé que estoy vendiendo calidad. Susanita, nosotros desde Telemedellín, desde el programa Loleando, queríamos decirte gracias. Gracias por el legado tan hermoso que nos dejas día a día, por demostrarnos que apunta de amor, de perseverancia, así se puede. Y las cosas hay que hacerlas en vida. Entonces, en vida, Telemedellín, el canal y el programa Loleando, te decimos que te admiramos y que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Victoria. Queríamos invitarte como un homenaje. Y tenerme en cuenta uno tan viejito en estos programas. No, hombre, me digas más que sos hermosa. Pero cuando quieran vuelvo, no tengo problema. Listo. Susanita, gracias. Muchas gracias. Y venís con Lina. Susanita, espérenos ahí un momentico, para que nos sacamos una foto bien divina. Y nos sentamos con Lina. Quédense aquí con nosotros también. Ya regresamos al oleando. De las historias difíciles, de las dificultades, pueden salir historias hermosas como esta. Ya volvemos. Gracias. Estás viendo Loleando. Gracias por continuar con nosotros y por compartir estas historias emocionantes que nos llegan al alma. Historias que nos tocan el corazón y nos recuerdan que después de una dificultad pueden ocurrir situaciones o empresas como la que fundó Susanita y que hoy es motivo de orgullo. Recuerden que pueden conversar con nosotros, lolear con nosotros aquí a través del 268-6030, porque ahora sí que vamos a lolear también de lo lindo. Adelante. Vea, cuando tú estás emocionada, ¿comes o se te cierra el estomaguito? No, a mí no me pasa eso. A mí yo como. Sí, a bueno. Si ese problema no lo tengo. Yo quedé como tan emocionada que me tocó venir a comer. Una tostadita. Sí, una tostadita. Bueno, está con nosotros Juliana Rincón. Juliana es coordinadora de moda de una gran superficie. Y ella viene a hablarnos de las prendas infaltables. Ustedes siempre se están preguntando qué debo usar, qué me conviene, cómo lo uso. Pues aquí Juliana nos trajo además el rack listico con todas las prendas para que ustedes vayan anotando y haciendo lista. Y si quieren preguntar, Juliana, yo tengo una duda, ¿eso me funciona? ¿Con qué lo combino? Tu camisa tan divina, yo la quiero tener. 268-6030. Juliana, bienvenida. Muchas gracias, Bea. Gracias por invitar. Qué rico tenerte aquí. Qué rico tener este espacio lleno de moda, de calzado, de prenda. Ya se vieron los dos zapatos. Sí, claro. Ay, mira. Empecemos por ahí. El primer infaltable. ¿Ah? Que no pasa de moda. El animal print. ¿Cierto? Sí. La gente piensa que pasa de moda, que no lo deberían tener y indispensable. No, cada temporada se renueva, llega, llega con fuerza. Hay algunos que como que baja un poco la presencia, pero nunca pasa de moda. Es un infaltable. Y en el calzado, pues, también en las últimas temporadas lo hemos visto mucho. Súper. Bueno, Juli, si fuéramos a responderle esa pregunta a los televidentes y que seguramente nos van a llamar al 268-6030, infaltables, ¿qué les podríamos decir? Y especialmente en este último año con las variaciones que ha tenido la moda. Bueno, Bea, yo creo que es importante cuando hablamos de infaltables hacer, pues, relación al término fondo de armario. Ajá. ¿Qué es el fondo de armario? Y son esas prendas que nos van a ser el básico del armario. Ya después podemos combinar colores, pero que tenemos que tener, que no necesariamente tienen que ser muy costosos. Sí. Que podemos empezar a cambiar y a renovar en pequeños detalles, pero que finalmente son la base del armario. Esos son los infaltables. Ya puede haber algunos tips, algunas prendas que varían de moda en moda, pero el fondo armario es muy, muy, muy importante. Entonces, quiero que lo conozcamos. ¿Te acuerdas, Bea, que la vez pasada yo he hecho esa pregunta, que si teníamos como unos básicos que deberíamos siempre de tener para poder hacer de ahí como unas pintas súper chéveres? Exacto, así es. Entonces, empezamos a mezclar y a jugar. Juli, ¿puedo ir mostrando aquí? Claro que sí. Tú vas conversando para que la cámara los pueda mostrar bien. ¿Puedes irlos describiendo? Bueno, me encanta. Este que escogiste es una camiseta. Vean, una manga larga. Es de algodón, pues, 100%. ¿Qué pasa? Siempre creemos que todos los infaltables tienen que ser blancos o tienen que ser negros. Yo lo pongo acá de frente así para que lo vean. Pero también, pues, es importante ver cómo las temporadas hay nuevos colores que se vuelven importantes. En este caso, vean el clima que está haciendo. O incluso en climas cálidos, estas camisas manga largas, camisetas manga largas en algodón son muy útiles porque te las puedes poner por debajo de un vestido, por ejemplo, como lo tienes tú. Lo puedes combinar con una chaqueta. Lo puedes usar, incluso lo usan mucho para protegirse el sol. Que uno diría que una manga larga, pues, claro. Pero no, en climas fríos o en climas cálidos. Y acá lo tienes en palo de rosa. Entonces, es un infaltable, pero con un toque también de la temporada. Si alguien en la casa dice, ay, pero yo cuando vaya a la tienda o al almacén me voy a acordar es de que es como mora en leche. Puede preguntar por una prenda mora en leche porque a veces uno asocia los colores con algo más cercano. Yo creo que nosotros también en el cotidiano tenemos. Y entonces uno dice, no, no es lo mismo mora en leche, pero es que es moradito, pero es que es lila. Y uno también es como que va identificando los colos. Pero uno se hace entender, ¿cierto? Así es. Bueno, ese pantalón está muy lindo. Este pantalón les cuento que es un infaltable, pero los infaltables también se van renovando. Es un infaltable con todo el tema de la pandemia, que ya estamos buscando la comodidad, que queremos vernos bien en la casa, pero que de pronto no renunciamos a sentirnos más cómodos. Estos pantalones tienen la jareta y se llaman tipo jogger o sudadera, por decirlo así. Este cordoncito es una jareta. Está linda, yo ya sabía que te iba a preguntar ese cordoncito. La jareta es el cordón. La jareta es el cordón. Entonces, si ustedes lo ven así, como que dicen, ay, es como una sudadera. Pero ya se volvió muy casual. Ya en tela, eso tiene viscosa. Veanle la caída que tiene este pantalón y que es perfecto para estar en la casa, pues para estar relajado. No importa la edad, es un pantalón que se ve muy bien y que es una de las prendas que han sido más hit desde hace un año. Por eso, porque no es muy ajustada y va muy bien con todos los tipos de cuerpo. Súper. Juli, siempre las camisetas indispensables, infaltables y cada vez más expresivas. Así es, tenemos las básicas que vimos ahorita, pues como las básicas de Tiritas Bea, por ejemplo, estas, que las combinamos. Con chaqueticas, bucitos, cositas. Con todo, o sea, esta no puede faltar para dormir. Incluso las usan mucho para ropa interior. O también, si tengo una prenda con transparencia. Con transparencia queda perfecta. Para generar contraste o con mucho escote, esta queda perfecta, ¿cierto? Es una prenda de apoyo. Pero si quiero verme también igualmente cómoda, en ese momento hablamos mucho y Bea también conoce el término de formato pantalla y es me están viendo por una cámara. Me están viendo por el WhatsApp. Sí, o por la reunión virtual. O por la reunión virtual. O estoy llamando a mis familiares. Se llama la ropa pensada también para el formato pantalla. Imagínate. Es que todo cambia, o sea, todo se va adecuando. Entonces, para eso están las camisetas. Porque no sé si han visto una parodia, pues, o ya, podemos estar de abajo de la cintura. Mucho más descomplicados. Pantuflas, nada que ver. Y aquí ahorita estás organizadita. Todos organizados. Entonces, las camisetas han sido también la prenda superior más exitosa del momento, porque tú te la pones y también estás como madre. Bueno, sí, yo estoy en la casa y estoy con los niños, como que le pasaba a Susanita, que atendía cuatro. Y estoy de manga sisa, de tiritas. Pero viene la reunión. La reunión. Ya está el jefe diciendo, bueno, conéctese, ya nos vamos a ver. Aparece la magia, el blazer negro. O para ir a cualquier, pues, para ir al supermercado. Se pone uno de estos. Y también algún tipo de calzado, como unos tenis. Y se vuelve de verdad un look. Vea lo tenía esos días, así con pantalón, con tenis. Y con tenis. Con tenis. Acá tenemos, exacto, los tenis blancos, que se vuelven perfectos. No tiene que ser un pantalón elegante, no tiene que ser un pantalón. En casa podría estar así. De hecho, por ejemplo, el de Bea era elegante y lo que ella hizo fue que le pegó acá como una dobladita con los tenis y ahí mismo se veía ya de sport. Claro, en ese momento la comodidad es lo que está más detenente y lo que no puede faltar. Entonces, estamos hablando de los básicos. Teníamos las camisas de tiritas blancas y los blazers. ¿Cómo se cambian los blazers? Antes estábamos acostumbrados a unos blazers que tenían hombreras, que eran mucho más ajustados, mucho más formales. Soltamos ya. Ya son muy rígidos. Ya son desestructurados y antes decía que tenías que ponerte los blazers con unos tacones, pero ya, como estamos hablando, con unos tenis o unas sandalias o unos blue jeans, pues se vuelve una prenda igualmente corta. ¿Cómo se llama? O sea, este es uno que es larguito, pero el que es acá cortico, que también es ese mismo estilo, ¿también se llama igual? Blazer, sí. ¿Igual cortico o largo? El blazer viene de todo lo que tenga que ver con esas chaquetas de los hombres masculinas que tiene la solapa, que es el cuello que va acá. Y que en este caso, por ejemplo, el que tenemos acá, es un blazer de doble botonadura. Ay, lo botoné mal, ¿viste? Un poquito cojo. Súper chévere. Me quedó cojo, muy bien. Pero vean que este puede tener botones o no botones. Él se va renovando, pero en ese momento lo que está de moda es un poquitico abajo de la cintura y mucho más desestructurada. Usted lo pones como una chaqueta normal. Súper. Y uno lo podría usar con un jegging como este. Vino, mira, mira este look. Muy lindo. De oficina para caminar, para salir con los niños y demás. Nos llama Alejandra de Itagüí. Vamos a ver si tiene pregunta. Alejandra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Quería preguntarle a la invitada, ahorita que están hablando de blazer. Sí. Entonces estamos como en el cuento de vernos muy bien vestidas, pero entonces también como muy relajaditas. Sí. Entonces los blazers me van muy bien, o sea, me van bien si los llevo con los tenis. Pues en este momento yo creo que esa es la tendencia y esa es la parada. No necesariamente tiene que ser con unos tacones, que era antes, sino vuelve a retomar esos blazers que de pronto los tenías ahí para trabajar si tienes una ocasión mucho más elegante y los tenis ahí guardaditos y combínalo con unos blue jeans y unos tenis y se va a ver súper bien ese look. Alejandra, entonces anímate a combinarlo y la parte inferior puede ser el jean o unos jeggis o unos leggings. O incluso un pantalón negro, el último que tenemos ahí. Ah, mira, qué bonito. Ya no tiene que ser un pantalón formal, puede ser, esto se llama un pantalón cinco bolsillos. Es como un blue jean, pero negro. Pero negro. Entonces es mucho más práctico, mucho más cómodo. La bota también es mucho, es como ajustada, es como un skinny y tú te lo pones con los tenis y se ve ahí súper bien. Ese es similar al que yo tengo. Mira los botones. ¿Y dónde está el otro quinto bolsillo? Ah, bueno, este es de cuatro bolsillos. Buena pregunta. El quinto es la relojera. El quinto es la relojera. Viene de la influencia, exacto, el quinto es la relojera, que es ese bolsillo secreto que vemos, pero viene de toda la influencia de los blue jeans, que por traición se llama que tienen cinco bolsillos. Juli, hagamos esta combinación que tú propones aquí y que yo la hice hoy y se la sugerí. Se ve tan bonito. Para no archivar la ropa de verano porque pensábamos que qué desgracia tan infinita, no tenemos estaciones y nos toca esconder todo lo de verano. Pues no, miren esto, qué bonito. Aquí quiero aprovechar, si estamos hablando de los infaltables, de los vestidos. Sí. O sea, los vestidos son una de las prendas que también cogieron mucha fuerza porque logran el objetivo de tener un look con solamente una prenda. O sea, tú estás en la casa o vas a salir y con solo un vestido tú logras el atuendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Se vuelve muy, pues se vuelve una pieza importante, pero que puedes entonces combinar. Muy funcional. Igual, la pregunta de ahorita, con blazer, puede quedar muy bien un vestido con blazer, con tenis blancos. A eso te iba a preguntar. Queda perfecto. Y en el caso también, como lo estamos mostrando aquí con Bea, y es complementarlo, eso es un atuendo que viene también como de la época de los 90, que nos poníamos las camisetas y encima también las tiritas. Entonces, un suéter. Esta es otra prenda infaltable. Entonces, vean que estamos haciendo looks de moda, pero con prendas infaltables. Con prendas infaltables. Entonces, tener un cuello de tortuga, blanco, negro o azul oscuro, no puede faltar en tu armario. Este sí que es de toda la vida, ¿no? De toda la vida. Vas a ir a Bogotá, te pones esto y vas a quedar ahí encima. Sale la lluvia, pues llega el invierno también, que pones uri o que me voy de viaje y el vuelo pasa por Bogotá. Entonces, puedo estar así y cuando llegue a la playa o a la tierra caliente, pues antes de bajarme del avión, guardo el saco, me lo quito, me lo llevo atado al cuello y funciona perfecto. Incluso, ¿sabes qué Bea? Uno puede usar este con el blazer. Hagamos este look con el blazer y con el jean. Y con el jean. Un jean. Y vean que acá estamos haciendo un look de moda. Súper bonito. Con cuatro, vean. Los tenis y sale perfecto. ¿Cuántas pintas llevamos ahí ya? Y con los tenis. Y con los tenis. Unisosténme el jean. Y prometo abrocharlo bien. Incluso ya no se tiene que abrochar. Ah, bueno, dejémoslo así. Ay, miren, qué lindo. Vean esto. Los tenis y listo. Y con los tenis, también para la pregunta de ahorita, mira este look también. Para Alejandra. Para Alejandra. Sí. Y queda y funciona muy bien. Esto, por ejemplo, con el pelo recogido en una cola alta o en una moña. Y se ve también muy apropiada si va a la oficina, si luego tiene reuniones por fuera o el mismo teletrabajo. Eso te quería decir. Ya en ese momento también las oficinas incluso han permitido más el uso de los jeans. Se ha aligerado. Se ha aligerado, se ha casualizado. Entonces, es... O sea, los bancos, mira que ya los bancos ya no las ves como antes que eran así. Ya, súper. Ya uno las ve cómodas y tranquilas. Ya es muy casual con prendas que pueden ser de moda, que pueden permitir color. Incluso la corbata también cada vez para los hombres está mucho más abolida. Juli, ya para terminar repasamos entonces las camisetas básicas con los de temporada. La camiseta cuello en B, una infaltable, con jeans, con faldas también y con unos tenis blancos que no fallan. Ayuda a estilizar porque algunas le tienen miedo al cuello redondo, que les aumenta el volumen. Claro que sí, las personas que tienen mucho gusto, esto lo que crea es una zona de luz. Exacto. Este cuello en B crea una zona de luz que alarga el cuello y permite entonces crear, estilizar mucho más la figura. ¿Y cuándo no el cuello B? ¿Cuándo no? No, siempre. Siempre. Yo creo que siempre. Siempre. El que sería de más cuidado es el cuello tortuga, a veces con los bustos muy pesados o bustos muy generosos. Así es. Si quieren minimizar el volumen lo usa en tono oscuro. Listo. Sí, así es. Los mensajes en las camisetas sin dispensar. Camisetas de texto también, vean, con nuevas fibras, con viscosas, ya uno las toca y son camisetas que son muy ligeras, que no se ajustan y que las puedes entonces combinar muy bien también con faldas, con jeans, con los tenis o con unas sandalias. Acá quería pues no dejar pasar la oportunidad. Vean también cómo podemos tener sandalias y calzado infaltable siendo súper lindo. Súper bonito. Y sandalias planas, esto con una maxi falda, con un pantalón ancho, se ve divino. Así es. Hermoso. Con los blue jeans que no falten. Bueno, Juli, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes. Si ustedes se antojan, luego les podemos contar de dónde son estas prendas. Ahí salió el Instagram y la camiseta negra me encantó y no les digo sino que no vale ni 20 mil pesos, me la compro con un billete de 20 mil ni me dan de vuelta, Juli. Podemos tener infaltables que no nos cuesten mucho plan. Eso es una buena señal también porque el infaltable no quiere decir que yo voy a gastarme una cantidad de dinero. Gracias por acompañarnos y por siempre hacer de la moda algo tan fácil y tan sencillo. Muchas gracias a ti por esta invitación. Gracias, Juli. Ya regresamos. Esto es lo liando. Si usted tiene alguna pregunta o quiere compartir con nosotros 268-6030. A continuación, nutrición vegetariana y vegana. Ya regresamos. Juli, gracias. Estás viendo Lo Liando. Gracias por continuar con nosotros aquí en Lo Liando. La tarde se pasa en un 2x3 con estos temas deliciosos que queremos compartir con ustedes y que ustedes compartan con nosotros a través de 268-6030. Y luego de hablar con Susanita, pues a hablar con Juliana Rincón de Moda, vamos a hablar ahora de nutrición y de las posibilidades que nos ofrece la nutrición vegetariana y vegana. Y por eso está con nosotros Marta Isabel Echeverry. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy amables, me encantan estos espacios porque es educando que vamos a tener como una nutrición adecuada que debería estar por la educación. Yo no solamente lo hago por educación ni salud, sino es educar. Es algo que hacemos nosotros diarios. Marta, súper chévere porque antes, voy a hablar del antes de María Victoria, no el de ahora. Perfecto. Cuando a uno le hablaban vegetariano, vegano, yo relacionaba inmediatamente comida maluca. Perfecto. Ahora no. No, o sea, esto dio un vuelco, una nota que definitivamente encontramos unas recetas. O sea, yo no soy vegetariana, no soy vegana, pero voy a un restaurante y puedo acceder, pero además es delicioso. O sea, mira qué tan chévere lo que está pasando en este momento en el tema de alimentación. Total, total. Pues imagínate, yo hace años fui vegetariana y cuando empecé aquí en Medellín, yo iba a un restaurante y yo decía, tenés algo vegetariano y me decían, veje qué, o sea, no sabían qué era. O me ofrecían, por ejemplo, atún. Es que ahora tenemos atún y yo decía, no, eso es un animal. Una lechuga, una lechuguita nomás. Pero sabes que eso es lo que todo el mundo dice, no, pues es que yo no soy conejo o una vaca, ganahoria, lechuga, no, comer vegetariano o vegano es delicioso. ¿Y cuál es la diferencia, Marta? Bueno, mira. Nosotros aquí hacemos la pregunta que la persona debe estar haciendo en la casa. Sí, perfecto. Ahí mismo dice, ¿qué, cuál es la diferencia? Vegetariano, hay varias opciones. Tú puedes ser ovo, lacto, vegetariano. ¿Qué quiere decir? No como carne, no como pescado, pero como huevo, lácteos, o sea, leche, queso, yogur. Que vienen de animales. Exacto. Y vegetales, pero no como carne. No como carne. Hay otros que son ovo, vegetarianos, solamente como huevo y vegetales, no como ni carne, ni lácteos. O puedo ser lácteo, vegetariano, no como ni huevo, ni carne, pero como lácteos y vegetarianos. Muy bien. El vegano, los que tenemos alimentación vegana, cero animal, absolutamente, ni un huevito. Ay, esos huevitos, como son de sabrosos. Nada, nada, nada. ¿Hace cuándo te comiste el último huevo en tu vida? Uf, yo te puedo decir que era hace por ahí 20 años. Huevo, años A, hace mucho, mucho. Entonces, el vegano, nada animal. El vegano, nada animal, nada, nada, e inclusive nos fijamos en los ingredientes y si los ingredientes tienen huevo, leche, ese producto no lo consumimos. Entonces, por ejemplo, un desayunito tuyo es qué? Ay, el desayuno me es delicioso. Mira después, ya se animó, ya se saboreó. Cuéntame por tu desayuno. No, mi desayuno, por ejemplo, es fruta, mucha fruta. Sí. Tiene mínimo cuatro porciones de fruta. Sí. Consumo un producto que está hecho de quinoa, amaranto, chía y almendras. Y le echo avena en hojuelas. Y le echo, semillitas. Unos días girasol, otros días linaza, molida, por ejemplo, pero que la muelo yo. No compro la linaza molida porque ya pierde los ácidos grasos. Eso es importante tener. Y ese es mi desayuno, por ejemplo. Delicioso. Me quedo como un vacillito por acá. O sea, me lo comería, pero me quedaba como el otro. Pero yo creo que es un tema de hábito. Exacto. Otras veces puedes hacer la avena con banano, ¿no es cierto? Con más frutas diferentes y con otros productos como, no sé, ajonjolí o bebida de alfiste. Pero entonces, si te haces por ejemplo la lentejita que es así como si fuera de la carne. Es así. Claro, ya en el acuerzo siempre va una leguminosa. Llámese fríjol, llámese lenteja, llámese garbanzo. Rico. ¿No es cierto? Quínua, que son pseudo cereales. Son la quínua, el amaranto, ¿no es cierto? Siempre, siempre. No sé qué es amaranto. El amaranto es más pequeñito que la quínua. Listo. Es un pseudo cereal. ¿Qué son los pseudo cereales? No es un cereal como el trigo y todas esas cosas, sino que de la planta las semillitas que están en las flores pero son más pequeñitas. No es que la quínua es un poquito más pequeña y el amaranto es mucho más pequeñito. Marta dice pseudo cereal y yo me imagino al cereal sintiéndose mal porque uno le dice así. Porque es menor que el cereal. Con la lagrimita, con la lagrimita. Pero irónicamente... Y el cereal todo achandrado. Esta me está menospreciando. Sí, sí, sí. Pero irónicamente, por ejemplo, la quínua y el amaranto tienen todos los aminoácidos que nosotros necesitamos que están en la carne. La quínua dicen que se prepara igual que el arroz y es una delicia. Exacto. ¿Sabes cuál es la clave ahí? Todos los cereales y leguminosos los debemos de remojar desde la noche anterior. Para que puedan explorar todo. Claro, porque mira que ellos son semillas, son granos y cuando tú las activas ¿qué haces? ¿Se acuerdan cuando uno en el colijo ponía en un algodón el frijolito? Cuando tú le echas líquido ellos despiertan. Es como si los activaras. O sea, ellos sequitos se están cuidando de que no se lo coman los pajaritos. Entonces tienen enzimas que son antinutricionales. Entonces lo ideal para nosotros es que remojarlos desde la noche anterior. Entonces la quínua tú la pones a remojar desde la noche anterior y la tienes que lavar muy bien. Si la gente, los televidentes han llegado a hacer quínua se dan cuenta que muchas veces ella bota como una espumita. Hay que sacarle todo eso. Todo. Porque esas son las sustancias antinutricionales. Bueno, y una comidita entonces para ti Marta pues ya por la noche. Pero ya le dio comidita a otro, un cebo cereal. Entonces por ejemplo por la noche puede ser una arepa, puede ser pan integral y le echo aguacate por ejemplo. Ay, esa ya me diste. No sé si han comido por ejemplo los, lo que son alfalfa que son germinados. Los germinados. Germinados o brotes. Mira, si usted quiere nutrirse bien coma germinados y brotes. Porque es que ahí está. Ahora vea comprando un montón de germinados. Estoy anotando. Hácale. Ahí porque ahí están los nutrientes vivos. Eso es alimentación viva. Porque ahí están todos los nutrientes. Y germinados, si una mamá se está preguntando en la casa, germinados de mi hijo ha empezado una alimentación vegetariana, pues lo voy a sorprender. ¿Qué debería comprar alfalfa? Ah, no, hay todos los que tú quieres. Hay alfalfa, hay de lentejas, hay brotes, por ejemplo, de girasol, de brócoli, de rábano, todo lo que tú quieras. Hoy en día en Medellín conseguimos lo que nosotros queremos. y ustedes deben estar viviendo un periodo de gloria. Total. Las personas vegetarianas y veganas porque hay mercados especializados. Es muy fácil hoy encontrar lo que necesitan y les gusta. Mira, hoy en día tú sales y en cualquier restaurante, así no sea vegano ni vegetariano, sino que sea de carne, los famosos que tenemos de carne. Tú vas y encuentras un plato vegetariano o vegano. Sí. Tú vas a una pizza y te dicen se la puedo hacer vegana. ¿Cómo no lo hacen vegana? En vez del queso mozzarella nos echan humus, que el humus es un dipsito de garbanzos. Tú vas donde quieras y hoy en día encuentras, es más, algunos municipios de Antioquia, tú vas y encuentras, bueno, lástima lo de la pandemia que eso nos frenó un poquito, pero tú ibas a determinados municipios, no sé si los puedo decir, sí, ¿no es cierto? Sí, Jardín, Guatapé. Tú en Jardín encontrabas nueve restaurantes veganos hasta un hotel que su restaurante es el consulado vegetal. también turístico. Una bebida sabrosa. mira que los dos son turísticos, ¿no es cierto? Tanto Guatapé como Jardín. Sintonizados con su espíritu turístico. Entonces, aquí está llegando mucho de Europa y en Europa la gran mayoría es vegano. Marta, una bebida sabrosa, como que uno diga en el transcurso del día tomar agüita con qué queso te va mejor dicho es una delicia, ¿cuál? Y nos puede servir en qué manalimentación. mira, es que deliciosos hay mucho, ¿no es cierto? Las mismas aromáticas que no sean de panelita, por favor, porque es que la panelita es pura azúcar. Vea, ahora ya vamos a ver yo estoy tomando aquí té verde. Té verde, por ejemplo, ¿no es cierto? Un té chai, por ejemplo, el té chai, por ejemplo, para nosotros lo hacemos en bebida de almendra, ¿no es cierto? La mayoría de la gente dice leche de almendra, nosotros pues desde la nutrición decimos no es una leche, es una bebida. ¿Quién no le dio la almendra? Sí, exacto, sale bien aclando la mamára, la vaca saborizada. Total, total. Había un médico que decía, pues leche de soya, si la vaca usted la puso soya, pero el resto no puede ser. Entonces, es una bebida de almendras, por ejemplo, con un té chai, el té chai es algo maravilloso porque tiene jengibre, cúrcuma, canela, cardamomo, que te hacen muy, mucho, muy bien para la digestión. Cuando una persona, por ejemplo, consumió algo en el almuerzo que le cayó pesado, que ellos dicen, se me entambora el resto, que se hayan clavado, ¿cierto? Se me entamboró. Tómese un té chai, por ejemplo, tómese un té verde. Hay mucho que aprender, ¿cierto, Bea? Tanto. Y sobre todo, con ese precepto que comparte Marta Isabel y como lo decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento. Gracias, gracias que lo traes a colaciones, que eso es verdad, que tu alimento sea, y es verdad, mira, uno se da cuenta y yo te digo que estoy con consultantes como antes me decían, Marta, yo me mantenía en sura por problemas de columna, de diarreas, de gastritis, el estrés, el colon irritable. El colon irritable. lo que les da en las... Articulaciones. Las articulaciones. Tiene una enfermedad, un nombre. Pero artritis, artrosis. No, queda de comer carne. El ácido úrico. Exacto, todo eso, a que te digan ahora, mira, yo tengo un programa muy bonito con unos conductores, que tenemos un programa de prevención de enfermedades cardiovasculares. A mí me llegan chicos de 32 años con 121 kilos y en año y medio bajan 28 kilos sin hacer dieta porque no soy de persona de hacer dieta. Es aprender a comer. Entonces, ¿qué comes tú y con qué puedo reemplazar esto y comer rico? Lo que tú dices. Es que si yo me pongo a pensar a comer maluco, no, es que si yo lo tengo que hacer tres veces mínimo al día. Te vamos a volver a invitar, Marta, porque es que el tiempo se nos ha contado. Y con ingredientes, hacemos esa para la próxima. Podemos organizar con tiempo, si nosotros traemos los ingredientes y organizamos algo aquí para darles ideas a las personas para que salgamos de ese mito de que lo vegetariano, lo vegano es raro o maluco. Pero Marta, gracias por acompañarnos. Millón de gracias a ustedes. Qué rico. Nos vemos mañana loleando cuatro y media de la tarde. Gracias por la compañía. Mañana seguimos loleando. ¿Qué tal la dicha cuando dijo los germinados se van a hablar mucho de ellos y se van a comprar? Nunca se van a probar. Lo voy a probar. Lo voy a probar.